¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Exitosa Deportes. Y como cada sábado, Oscar, vamos a premiar la fidelidad de nuestros amigos, los conductores que están conectadísimos a través de los 95.5. Esta vez, Oscar, hemos llegado al distrito de San Juan de Miraflores, exactamente a la avenida Los Héroes 1205, al frente del Hospital María Oscilladora. ¿Para qué? Para que nuestro amigo del volante pueda llevarse un ticket de apuesta gracias al Jockey Club y, por supuesto, a Exitosa. Aquí lo tenemos, Oscar, el premio listo para ser entregado. ¿Pero en qué consiste este premio? La señora Marilu nos va a brindar mayores detalles para enganchar a nuestro amigo conductor, a nuestro amigo que nos está escuchando a través de la señal de Exitosa. Marilu, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Por favor, coméntenos cómo puede ganar nuestro amigo del volante. ¿Qué consiste este premio? Ah, bueno. Buenas tardes con todos. Les invito acá a mi local, que está ubicado frente al Hospital María Oscilladora, avenida Los Héroes 1203, frente al serenaje de San Juan de Miraflores. Les invito acá. Acá tenemos virtuales, lo que es ruleta, lo que es galgos. También tenemos la hípica, para que puedan jugar acá una trifeta, una dupleta. Varias apuestas que puede hacer nuestro amigo del volante y no hay pierde, ¿no? Aposar al ganador. Así es. Vengan ustedes, señores taxistas, que acá van a poder jugar y ganar. Aquí, compañeros, la señora Mariluz ya tiene el premio listo para ser entregado, además de un tapasol como accesorio para tu vehículo. Aquí no hay pierde, como dijo la señora Mariluz, y los invitamos. Los primeros 25 taxistas que llegan a la avenida Los Héroes 1205, en el distrito de San Juan de Miraflores, al frente del Hospital María Oscilladora, van a llevarse este ticket de apuesta. Regresamos contigo a Estudios, Oscar. Estudios, Oscar.